El análisis deportivo, regional, nacional e internacional, lo encuentras en un solo lugar. UFRO Deportes, por UFRO Radio y UFRO Visión. Comienza el debate con un completo equipo de profesionales. Deportes Temuco esta mañana continuó con los entrenamientos en el complejo M11 Camino a Labranza. Además, ya confirmó sus primeras incorporaciones para esta temporada. Y hoy conversamos con un ahora exjugador del club sobre su traspaso a la primera división del fútbol chileno. La Roja de Básquet obtuvo una derrota por 65 a 99 ante Argentina en una nueva ventana que se desarrolló en Colombia. Esta noche se juega la clasificación ante Venezuela. El jueves podría salir humo blanco ya que se realizará consejo virtual de presidentes para analizar las bases del torneo de la primera división. También se debatirá la fórmula que señala en la primera B para el 2021 para mantener los ascensos a la categoría de honor del fútbol chileno. El inter de los chilenos Alexis Sánchez y Arturo Vidal que ingresaron desde la banca donde el cuadro italiano derrotó en el clásico al Milan por 3 a 0. Con esto se afianza en el primer lugar de la liga italiana. También el Augsburgo empató 1 a 1 con el Bayer Leverkusen de Charles Arangui que estuvo todo el partido. Movidas del fútbol chileno. Analizamos el fin de semana del tenis y mucho más en esta edición de UFRO Deportes. UFRO Deportes por UFRO Radio y UFRO Visión. ¿Cómo están? Buenas tardes. Somos UFRO Deportes. Ya estamos en vivo y en directo. ¿A cuál cámara vamos hoy día? Don Carlos Hernández. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bienvenido a UFRO Deportes. Yo soy nuevo. A esta altura ya soy nuevo. Oye, no, contento de volver. Siempre es un gusto. Cada cierto tiempo voy volviendo al estudio. Es verdad. Es verdad, cada cierto tiempo vuelve Carlos Hernández. Hace 10 años. 10 años, Carlos. 10 años. A fines de febrero del año 2011 comenzó UFRO Deportes. 10 años han pasado, así que aquí estamos. Esta va a ser una temporada especial para nosotros y el día de hoy partimos este programa mandándole un abrazo grande a Juan Pedro y a toda su familia. Jota, para ti este programa. Sé que nos estás escuchando. No sé si nos estás viendo. Un abrazo grande para ti y para toda tu familia y también mucha fuerza para tu mami. El día de hoy ahí está la mamá de Juan Pedro. Ya se está recuperando. Tuve una operación un poquito complicada, pero se está recuperando. Así que un abrazo grande para Jota y también para toda tu familia allá en Rancagua. Como decimos siempre en el periodismo, este cliché. Viejo, pero viejo, viejo. La ciudad histórica. ¿No lo había escuchado? No, sí, de antiguo sí. Pero claro, este año la pira. Así que un abrazo grande para Jota y para toda la familia. Ya. Don Marcelo Parra el día de hoy ya está en los controles. Sí, rápidamente aprovechando también uno que nos traslada siempre está de cumpleaños y día, Don Salvador. ¿Ah, sí? Sí, así que también un abrazo. Muy bien. Un abrazo grande entonces también para Salvador y también el día de hoy estamos muy contentos en un club de deportes porque se suma ya seguramente pronto, ¿no es cierto? Ahí nos van a decir en la dirección y la producción televisiva, la vamos a sumar también en los créditos a nuestra periodista en práctica que ya se suma a partir del día de hoy. Ya la van a ver en los próximos días, no sean ansiosos. Ya la van a ver a Javiera Toro que el día de hoy ya también se suma a Ufro Deportes y va a ser nuestra periodista en práctica por los próximos meses. Así que Javi también bienvenida aquí al trabajo con nosotros. ¿Estamos en contacto ya, Marcelo? Sí, usted me dice que sí, que está todo ok. José Luis Gamonal, ¿cómo le va? Buenas tardes. Ufro Deportes los saluda. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, José Luis? Ese fuerte la noticia, ¿no? Yo lo he dicho permanentemente. José Luis Gamonal es uno de los tres mejores arqueros de la historia de Deportes Temuco en el siglo XXI. Junto con Marcelo León y con Luis Vázquez, estás inscrito en ese podio, José Luis Gamonal. Y el día de hoy ya se informó oficialmente a través de las redes sociales y el sitio web de Deportes Temuco que abandonas la institución albiverde. ¿Cómo estás, José Luis? Sí, bueno, hay que decir que bien, pero generalmente uno después de este tipo de cosas es complejo, hay muchos sentimientos, mucho cariño de la gente, muchas cosas que pasan por la cabeza. Pero bueno, esperemos que todo sea para mejor, para un bien en común. Esperemos que las cosas que le pase al club siga haciendo o que sean más exitosas de lo que yo viví. Así que son muchos sentimientos, muchas cosas que marcan a uno como deportista, como persona. Entonces, son otras cosas que a lo mejor no alcanzamos a describirles en este programa. Hola, José Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Quiero partir con la pregunta más difícil al tiro. Si tienes que elegir un momento, un momento en todos estos años que has defendido la camiseta de Deportes Temuco, estuviste en tercera división, en primera B, en primera división, jugaste a Copa Sudamericana. ¿Cuál es el momento que quizás vas a recordar con mayor énfasis en todo este proceso con la camiseta albiverde? Fácil, o sea, no es fácil. Fácil para mí en el sentido de lo que me causó este momento. Íbamos, ya, no recuerdo el marcador que íbamos, creo que parece que ya íbamos, pero quedaban 10 minutos para que terminara el partido en el 2006. Y quedaban 10 minutos y ya sabíamos que éramos campeones en el ascenso. Y yo miraba a toda la gente cantar, gritar la felicidad que había por todo lo que habíamos conseguido durante todo ese año. Pero como que todo culminó en ese momento. Y ahí me pongo a mirar a toda la gente, a mi familia, que sabían dónde estaba. En la estadio que me veía que se puede ver la gente de cerca. Entonces veía mucha gente llorar, mucha gente contenta. Y me emocioné. Lloré en ese momento cuando estábamos en pleno partido. Yo tenía la facultad como barquero que, bueno, me aprieta un córner, me pongo a mirar a toda la gente. Entonces ese momento jamás se me iba a olvidar. Jamás. Después lo que viví dentro de la cancha con mi familia, dentro que ellos estuvieran disfrutando, lo que yo veo siempre que a la gente y lo que ellos están abajo y están viendo que toda la gente está con esa ilusión, con esa felicidad. No, para mí fue eso. Jamás, jamás se me iba a olvidar. Así como muchos otros momentos. Pero creo que ese fue el momento que marcó un éxito y marcó que era el vestido del club también. ¿Por qué te vas, José Luis? Me voy porque... por diferentes situaciones. Hay muchas cosas que a lo mejor prefiero no decir, pero me voy por muchas situaciones, tanto personales como deportivas, sobre todo deportivas. Creo que eso también es algo que marca, que quiero marcar también en mí. Creo que... pasaron muchas cosas donde yo tengo que también ser una persona consciente y también tomar decisiones en un tema deportivo. El año pasado no jugué, no jugué mucho, entonces creo que también tengo que ver por un tema deportivo y tengo que ver por mi carrera. Me quedan bastantes años todavía por seguir demostrando lo que soy y creo que eso es un tema principal, pero también hay varias cosas también para tomar esta decisión. ¿Te vas molesto con los dirigentes, José Luis? No, no. Yo no me voy a ir molesto con nadie. Yo siempre... Hoy día que estoy afuera no voy a decir cosas de nadie o porque dije las cosas cuando lo tenía que decir. No me arrepiento de nada de lo que viví en Temuco. Soy una persona súper adulta con un criterio súper formado y creo que eso... Puedo hablarle a cualquier persona a la cara cuando la tengo que hacer. Creo que ese tipo de cosas hacen que uno se sienta orgulloso de lo que he construido y creo que eso me deja tranquilo para poder salir del club con la frente en alto y poder decir hice todo lo que yo... o lo que estuvo a mi alcance para siempre dejar al club en lo más alto o tratar de dejarlo en lo más alto y creo que eso hoy día es una tranquilidad mía. Entonces hoy día me he despedido de toda la gente de todas las personas que trabajan en el club me despedí de buena forma porque creo que ese fue el trato o como yo quise que me dieran a mí siempre. José Luis, ¿dolió lo que se vivió el año pasado con el AFC y todo este parate que tuvieron en medio de la pandemia? ¿Cómo se sintió en ese momento? ¿Qué fue un momento complicado? Obviamente esta situación que se está viviendo en todo el planeta es bastante difícil pero ustedes también lo vivieron de una forma importante en ese momento. sin duda sin duda que para todo el mundo ha sido complejo este tema de la pandemia nunca lo habíamos vivido entonces es complejo es complejo hay muchos trabajos mucha información en las redes sociales en las noticias que mucha gente ha tenido muchos problemas con su empleo muchas personas y lo personal claro acá tampoco fuimos una persona excluyente de lo que se vivió a nivel mundial entonces dolió fueron muchas cosas que a lo mejor molestaron desde distintas partes tanto de nuestra parte como de otras partes a lo mejor pero aquí lo importante es que cuando se dijeron cosas habían que decírselas y cuando dijimos cosas también entonces creo que todos asumimos una responsabilidad de lo que pasó pero aquí yo siempre he sido de esta forma nunca he tratado de culpar a nadie sino que de tratar de suplir esas cosas que pasaron tratar de mejorarlas tratar de tener mejor diálogo mejor conversaciones que creo que eso a lo largo hace crecer la institución y yo creo que esas cosas las hicimos o tratamos o traté de hacerla siempre para el bienestar de todos entonces hoy día me toca estar en otro lado y siempre voy a querer lo mejor para el club estando dentro estando fuera tus condiciones contractuales José Luis tengo entendido que tenías contrato hasta fin de año el día de hoy ya estás desvinculado de Deportes Temuco o sea ya no tienes ningún vínculo con Deportes Temuco claro yo tenía contrato hasta fin de año y ese tema bueno un un acuerdo mutuo para finiquitar acá en el club y irme como jugador libre y como jugador libre te vas a la región de Copiapó ¿no? de Atacama sí muy bien hay tres equipos allá ¿no? claro claro uno que está en primera que es Cobresal uno que está en primera y que juega a torno internacional claro y que juega a sudamericana uno que está en primera B que es Copiapó y uno que está en tercera que va a llenar me imagino que te vas a ir al primero José Luis sí sí ya está todo acordado falta un detalle pero está todo está todo ok ¿y qué tal esa sensación de volver a un a un torneo internacional? tú lo decías el año pasado jugaste o en el último torneo que que terminó hace poquito jugaste bastante poco cómo toma este nuevo desafío no es un salto menor el que el que vas a dar en cuanto a los desafíos deportivos que tú lo resaltabas bastante hace un ratito sí totalmente creo que eso es un tema fundamental también es difícil sobre todo para un arquero o la continuidad que yo tenía en el club acá en Deportes Temuco estar jugando siempre después a no jugar es un cambio drástico pero uno tiene que asumirlo yo por lo mismo también tomo decisiones deportivas y hoy día trato de esforzarme lo que más pueda tener esa esa energía esa hambre de poder seguir consiguiendo cosas tanto individuales como grupales así que es una de mis motivaciones para seguir yo sé que el fútbol es despresente y tengo que vivirlo así tengo que tener los objetivos claros y y eso es lo que estoy estoy tratando de conseguir este año así que esperemos que lo que venga tanto de forma individual como grupal sea buena y poder aportar con lo que yo sea en el lugar que me toque José Luis uno mira el plantel del año 2020 y ya van 14 jugadores fuera 14 ¿qué te parece eso José Luis? Depende pues depende de lo que quiera el club para 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 la institución o sea depende de lo que quiera las personas que están a cargo para la institución a lo mejor hay objetivo otro tipo de objetivo hay un cambio en lo estructural todo eso es lo que le tienen que preguntar por ejemplo a los que dirigen esta esta institución esperemos que todo cambio si se hace un cambio que sea para mejor esperemos que la gente que quede esté a la altura de la circunstancia que Deporte Este Moco es un club que que se merece lo mejor por por todo por la calidad de 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 institución que es por la historia que tiene y creo que eso lo tienen que saber las personas que vienen llegando para poder asumir esa responsabilidad y poder tomarla ahora también dentro de la misma consulta de Fabián son varios jugadores históricos que que se están que se están yendo me refiero históricos que llevan muchos años que han sido parte de los últimos desafíos importantes que ha tenido el club estuvieron en partidos de Copa Sudamericana han estado en las últimas dos liguillas hay que recordar que Deportes de Moco ha jugado las últimas dos liguillas no se le ha dado por distintas razones pero ¿se va parte importante de la historia reciente del club con ustedes? ¿lo ves así también José Luis? Sí totalmente no hay que desconocer que las personas que se han ido sobre todo Gani que se fue también Moviló somos jugadores que estén en el ascenso Cristóbal Vergara Joaquin Aro Rubén Cepeda hay varios varios si me olvide alguno pido disculpas pero son varios jugadores que han sido partícipes en campaña a lo mejor no todos jugando de forma continua pero siendo aporte dentro y fuera de la cancha así que eso claro que a uno le duele el hecho de no poder estar juntos con ellos otra vez pero ahí vuelvo a repetir porque capaz que el club quiere cosas distintas quiere jugadores distintos quiere darle tiraje a la cantera quien sabe lo que quieran para este tiempo que viene así que yo le deseo el mayor de los éxitos a los que se quedan a los que están tratando de aportar siempre y es lo que lo tengo siempre que yo estuve ahí aportar de distintas formas cuando me tocó jugar y cuando no me tocó jugar siempre fui la misma persona entonces espero haber podido transmitir eso y poder haber entregado ciertas cosas para cumplir los objetivos que yo creo que la única forma de cumplir los objetivos es siendo un grupo unido José Luis cuando dices quien sabe lo que lo que quiera el club no es que te quiera volver a preguntar lo mismo pero uno puede inferir en esas palabras que un grupo que llevó a Deportes Temuco a conseguir el título ¿no? el 2015-2016 si yo hago hoy si hago hoy un equipo con lo que hay ¿no es cierto? de Deportes Temuco de esa época solo quedan Sebastián Domínguez y Sebastián Díaz no queda ninguno más si no me equivoco y contigo ¿no? que además se va Canío se va Cristóbal Vergara que me parece que no lo citaste igual que Joaquín Aros Rubén Cepeda o sea ya prácticamente no queda nadie en cinco años se produjo un cambio muy grande ¿no? en términos de lo que es Deportes Temuco y me imagino que tú lo sabes que así es el deporte José Luis es muy cruel y lamentablemente esto se produce pero quizás si es la manera en cómo se produce José Luis es donde uno puede tener distintas diferencias en términos de cómo se han dado las cosas no sé si compartes eso en términos de por ejemplo ¿no? que la salida de Canío no fue como debió haber sido y en el caso tuyo no sé si es la mejor manera ¿no? que a lo mejor ustedes que son referentes del equipo en los últimos años se pudieron haber despedido de otra forma puede haber sido puede haber sido que hubiera otro tipo de despedida pero los tiempos que estamos pasando hoy día son bastante complicados también hablo de lo mío por un tema no quiero referirme al tema del plan y a lo mejor ni cómo fue todo pero yo hablo de lo mío y de cosas que a lo mejor claro podrían haber sido distintas pero bueno hay cosas que uno tiene que asumir el deporte es así hay clubes que son de una forma hay personas que son de una forma entonces uno tiene que quedar tranquilo también con lo que uno hace tratar de ser consciente siempre de que uno siempre respetó y a uno también quería que lo respetaran y entonces en base a esas cosas uno ir tomando lo mejor de cada cosa así que yo por lo menos por mi parte me voy tranquilo creo que traté de apostar siempre donde me tocó de afuera de la cancha dentro de la cancha siendo compañero siendo amigo siendo persona con cualquier persona que trabaja en el club entonces esas son las cosas que a mí me guían y las cosas gratas también que uno recalca y le hacen sentir bien cuando uno se despide de alguien y te abrazan y te dicen que te van a extrañar o te dicen que me vaya bien entonces eso para mí es lo mejor en ese tema del respeto que es tan importante ¿volverías a Deportes Temuco? siempre 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 me importa para estar abierta a Deportes Temuco por lo mismo que te digo si me voy y me voy conversando con la gente y me voy hablando de buena forma con ellos independiente que hayan pasado muchas cosas diferencias o no siempre voy a hablarle de frente a alguien porque creo que es la forma que a mí me enseñaron y la forma que se tienen que hacer las cosas de siempre de frente entonces creo que eso es importante y hoy día también puedo decir que en un futuro quien sabe y ojalá sea así porque yo amo el club y siempre voy a estar dispuesto a ayudar de una u otra forma ya va Carlos Hernández pero José Luis con respecto a la misma pregunta y la respuesta que nos das ¿a ti te hablaron de frente también? ¿en qué sentido? ¿en qué situación? a mí siempre me gusta hablar de frente ¿no es cierto? eso es lo que tú dices José Luis ¿los dirigentes a ti también te hablaron de frente? sí sí siempre hablaron de frente o las cosas que conversamos las dijimos de frente y si teníamos algún problema se decían las cosas así que no por lo menos si pueden haber pasado otro tipo de cosas no lo sé pero yo siempre intenté que las cosas también me las dijieran de frente y espero que haya sido también de forma mutua José Luis tú lo decías hay una frase dentro de lo que hemos estado hablando ahora que tú señalas el hincha siempre me ha mostrado su cariño de hecho estábamos viendo recién en el Facebook mucha gente ya está enviando mensajes agradeciendo tu estadía reconociéndote como un referente de deportes de deportes temuco qué le dirías tú al hincha albiverde a ese hincha que va siempre al estadio ese hincha que está en las buenas y en las malas que estaba ahí recorriendo estadios que nadie sabía que existían en tercera división recorriendo incluso la misma región jugando en distintas partes pero qué le diría a ese hincha albiverde que está siempre con el club primero de gracias gracias por todo el cariño por todo lo que me brindaron por todo lo que yo traté de transmitir por el reconocimiento de ellos a lo mejor a algunos les gustaba más a otros les gustaba menos pero siempre me tratamos con respeto esos cantos que habían en 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 los partidos cuando tenían una tajada son inolvidables recién escuché uno que me subieron a a las redes sociales y de verdad se ponen los pelos de de punta conocí claro conocí gente maravillosa dentro de la hinchada personas que hacían tremendo sacrificio debido también a que mis papás viajaban también muchas veces a a muchos estadios a ver al club a ver a mí en realidad también conocí muchas realidades de gente del esfuerzo que hacían de de que nosotros jugábamos a las cuatro de la tarde jugábamos en Santiago y ellos viajaban a las tres de la mañana se juntaban en una plaza a tomar un bus muchas veces incómodo por vernos jugar por ver un partido de dos horas y después tenés que viajar otra vez depende del lugar de destino había destinos que viajaban 20 horas en bus y no solamente en bus en micro a esa gente también que a lo mejor no tenía esa pasión tan grande o no tenía los medios para poder viajar tantas horas o el tiempo y que iba el estadio acá y que te gritaba que iba con sus hijos con la banderita que se preocupaban de que todo fuera lindo afuera del partido a toda esa gente gracias gracias por siempre estar porque se siente se siente el cariño se siente la preocupación a lo mejor no todos la ven porque no no tienen la misma realidad que yo pero pero yo veía toda esa preocupación y por eso entregaba muchas muchas cosas muchas herramientas a todos mis compañeros para que vieran la realidad de todos así que a esas personas de verdad gracias te preguntaba Carlos al comienzo de la entrevista José Luis cuál fue tu mayor alegría y que fue el título ¿no es cierto? del 2015 2016 ¿cuál fue tu mayor pena? bueno mi mayor pena yo creo que fue el descenso pero el descenso no el último partido mi mayor pena fue el proceso del descenso no el partido con Catónica no 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 el partido con Catónica porque era difícil en ese momento y nosotros veíamos venir o sea no veíamos venir pero tratábamos de de sacar a la tele adelante sabíamos que puntos nos servían para poder no descender y nos empataban en el último minuto o nos empataban o empataban un partido que sabíamos que podíamos ganar o no hacíamos gol y empatábamos a cero o perdíamos uno a cero por un gol de error o cualquier circunstancia que venía era como todo y vivir la semana vivir esa semana de no ganar de saber que estaba ahí y que tenía que ganar para poder salir de la zona de descenso vivir esa sensación es complejo fue como una tristeza extendida más que un momento en sí seguro José Luis te llegan mensajes a través del Facebook la gente dice grande Gamonal mal los dirigentes y el entrenador por no retener a un referente de Temuco éxito Gamonal acá otro más muchas gracias por todo Gamonal la dirigencia pésimo como siempre más mensajes a través del WhatsApp los anteriores eran a través del Facebook gracias por todo Gamonal es uno de los arqueros más importantes en la historia del club cumplió su etapa más me saludo perdón me sumo al saludo acá para José Luis un abrazo grande para él más por acá un saludo al gran meme Gamonal solo éxitos para él y su familia y lo esperamos en un futuro retorno cuando esta administración ya no esté muchos cariños de toda la hinchada y de la gran cofradía albiverde más por acá me parece bien el paso que da Gamonal a la edad y experiencia que tiene está en el momento ideal de intentar dar un salto cualitativo en su carrera y si se le abrió esa ventana de posibilidad tiene que aprovecharla hay más mensajes José Luis a ver el último que voy a leer por acá el único jugador del plantel que al momento de subir a primera fue a celebrar a la plaza de armas junto con los hinchas la gente te recuerda meme si gracias gracias de verdad he recibido muchos mensajes muchas muchas palabras de ayuda de agradecimiento de felicitación y creo que eso es lo que dicen recalca lo que uno trata de transmitir el cariño y a lo mejor llegué a la plaza porque conocía gente eso desde Mupo me decían que estaban ahí y yo lo único que quería era ser de atrás con ellos pero a lo mejor no todos tienen la misma realidad entonces por eso también digo que yo lo viví distinto vi a mis papás viajar a distintos estadios vi el sacrificio que hacían entonces son cosas que se tienen que impregnar eso es lo que trataba de transmitirle yo a todos desde el lugar que me tocara por lo mismo espero que la gente que esté acá vea el esfuerzo que hace la gente hoy día a lo mejor ha sido todo un poquito más más frío entre comillas por el tema de la pandemia porque no hay gente en el estadio porque hoy día claro vemos redes sociales y es lo único que nos acerca a la gente al jugador nuevo digo yo del que llega entonces creo que ese tipo de cosas hay que tratar de verla ayudar a aportar de distintas formas para poder lograr un objetivo en común yo creo que ese año que ascendimos estábamos todos confabulados para poder ascender si bien es cierto los resultados se daban para todo pero hubieron muchas cosas lindas ese año que ayudaron a que todos estuviéramos unidos y creo que fue una por eso digo que ese fue el momento más lindo cuando vi a toda esa gente feliz por todo lo que veníamos viviendo así que espero que a Temuco de la verdad vaya bien que se ascienda que ascendamos este año porque de verdad la ciudad se lo merece la gente se lo merece a los que íbamos regularmente al estadio Germán Becker el ole ole meme ese que retumbaba cuando te pateaban algún penal o cuando venía alguna atajada de esas bueno de esas abajo al ángulo ahí se escuchaba bastante bastante fuerte meme de cierto éxito en lo que viene a jugar torneo internacional nuevamente y como siempre muchas gracias siempre la disponibilidad para conversar con nosotros y eso se se agradece obviamente y bueno la gente demuestra el cariño que tiene hacia ti José Luis ¿cuándo te vas a El Salvador? no lo sé todavía estoy viendo pero yo creo que esta semana ¿te vas con familia? ¿te vas solo? ¿cómo va a ser tu proceso ahora? con familia mi pareja y mi hijo muy bien José Luis no solo por hoy sino que por todos los años hemos compartido mucho José Luis en distintos lugares voy a contarle una infidencia José Luis desde Venezuela hasta Puerto Mono hemos estado José Luis en distintas canchas en distintos estadios en distintos lugares y ya no vas a vestir la camiseta de Deportes Temuco pero sin embargo de todo corazón te deseo muchísimo éxito en Cobresal y recalco lo que he dicho siempre en el siglo XXI los tres mejores arqueros de Deportes Temuco son León Vázquez y tú José Luis Gamonal muchas gracias por la entrevista no gracias a ustedes igual y sin duda sin duda van a haber recuerdos que van a quedar muchos se pueden contar otros no se pueden contar sin duda y sin duda van a haber recuerdos importantes y grandiosos en esto en lo que viví y en lo que vivimos así que agradecido a todos ustedes agradecido a la gente que siempre apoya y esperemos que vengan buenas que vengan las buenas como se hace esa pintura fuera del estudio así que esperemos que sea todo para mejor y te encuentro la razón vi a Vázquez y vi a León y para mí fueron tremendos ídolos cuando yo era chico así que también le agradezco a Diego en impulsarme a querer los colores como ellos lo hicieron en su momento ¿Quién es el mejor para ti José Luis? así en serio no en serio pero sí a ver ¿Quién es el mejor? a ver vi a Vázquez yo no vi a Marcelo Marcelo lo conozco por sus videos por sus goles por todo lo que transmite él yo vi más a Vázquez yo en el estadio cuando jugaba él ya salió jugando entonces me salí la pregunta me matáis porque no puedo no puedo decirte cuál es mejor pero vi a Vázquez no está bien está bien pero si uno hace una comparación creo que bueno a lo mejor el tiempo lo va a decir José Luis y Marcelo me aconsejó bastante así que también le agradezco su apoyo has hablado en estos días con Joaquín con Rubén acabamos de ver una imagen acá que nos llega que Rubén es nuevo jugador de Lautaro de Wynn con Rubén Cepeda que son tus amigos dentro de dentro de este Deportes Temuco que ya prácticamente no queda ninguno sí tengo varios amigos acá en el club varios Vergara Casanova Jaro Cepeda también varios acá que se quedan se queda el Seba se queda el Yerco Yerco Álgara se queda el Chori no yo con todo me llevaba muy bien no tenía ningún problema que bueno y que y que y me alegre que tenga el club que sigan demostrando lo que son porque son tremendos jugadores tremendas personas Joaquín aún todavía no 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 decide dónde dónde jugar pero el equipo yo creo que se va a saber dónde dónde esté así que el mayor de los éxitos para ellos ellos saben que seguimos en contacto y hace poquito hablé con Cepeda así que esperarle desearle lo mejor a todos nomás a las personas que quedan acá en el club también que den lo mejor que sepan que que jueguen por una hinchada que siempre va a estar con ellos y que es una región que se merece alegría ¿Supiste algo de bigote de Cristóbal dónde se va? no aún no Vergara todavía está viendo algunas posibilidades pero algunos no tienen nada claro ok José Luis Gamoral muchísimas gracias un abrazo grande un abrazo para usted igual que estén bien igual chao gracias los recuerdos que no se pueden contar son los mejores pero sin duda antes te cabe alguna duda no 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 lo dijo él no lo dijo él así que está bien sí la entrevista junto con es fuerte decir esto José Luis Gamoral el ex jugador de Deportes Temuco vamos al corte estimado Marcelo Parra y ya estamos de regreso en esta jornada de día lunes somos Ufro Deportes vamos y volvemos Estamos en Angol Ufro Radio 94.1 de la Universidad de la Frontera Cuando eliges la Universidad de la Frontera para iniciar tu camino a la educación superior eliges una universidad estatal pública y regional eliges una universidad que ofrece a su estudiante continuidad de estudios de posgrado y convenios con prestigiosas universidades extranjeras fomentando una formación permanente integral y actualizada cuando eliges la Universidad de la Frontera eliges calidad acreditada la Ufro comienza en ti vívela como tu mejor viaje admisión 2021 universidad acreditada 6 años en todas las áreas Ufro Radio 89.3 y para todo el mundo Ufro Radio punto CL cuando quieras participar Whatsapp Ufro Radio más cincuenta y seis nueve setenta y uno cuarenta y uno cincuenta cero siete ahora cuando quieras estamos a tu servicio Whatsapp Ufro Radio más cincuenta y seis nueve setenta y uno cuarenta y uno cincuenta cero siete Ufro Radio más cerca de ustedes de la que τι petit que Muy bien, ya estamos de regreso Segundo bloque después de la entrevista La verdad es que nos demoramos un poquito más Le hicimos un poco más larga la entrevista A José Luis Gamonal Carlos Hernández Ameritaba el día ¿Perdón? Ameritaba, sí ¿Desde cuándo? Bueno, desde el 2008, ¿no? En tercera ¿Estaba Gamonal en el plantel del 2007? ¿El equipo que baja tercera? ¿De verdad eran estadios que...? No, en el 2008, sí Y recorrió también varios estadios acá en la misma región Hay una historia muy buena Que no la puedo contar, eso sí Dice que son las mejores Son las mejores, sí Pero que es de un hincha de Deportes Temuco Con Gamonal Detrás del arco de Gamonal En la cancha de Curacautín Donde jugó alguna vez Temuco Partido que yo no fui a transmitir Pero sí yo estuve en muchos partidos Junto con mi gran amigo Pato Cartes En esa época, en contragolpe Detrás del arco sur del estadio de Borbea Ahí donde estaban los camarines de Borbea ¿Ahí se podía estar en la cancha? No, no, no Alguna reja No, pero se podía estar abajo Claro, si el estadio no tiene caseta O en esa época no tenía caseta Lo lamento Pero era Y había además que transmitir detrás del arco En condiciones que eran bien incómodas Pero bueno En invierno terrible Mira, nos comimos los calores Una lluvia En Pueblo Nuevo cayeron piedras Lluvia de piedras Pero eso fue el 2011 El 2011, sí Bueno, Gamonal que también tuvo un paso por Unión Temuco ¿Iberia? Sí, por Unión también estuvo Sí, en Unión Temuco estuvo Alcanzó hasta seis meses antes de la Yo no me acuerdo mucho de eso De la fusión Tenemos mensajes a través del WhatsApp ¿Qué es lo que nos dice la gente? A ver, siempre recuerdo A ese chico de 19 años Que ha atajado en Borbea El año 2008 Con ese Gamonal me quedaré en la memoria Mucho éxito Más por acá A ver, ¿qué es lo que nos dicen? A Landeros y Lira no le gusta Gamonal Landeros no fue capaz de sacar a Marín Y prefirió renunciar Bueno, palos para el gerente actual De Deportes Temuco Más por acá Buenas tardes Si yo fuera Lira Iría en busca de Maxi Quinteros y Mainero Saludos Difícil Maxi Quinteros que está en la Udeconce Udeconce Que se está desmembrando la Udeconce 14 jugadores se fueron el día de hoy Del cuadro 14 Del Campanil Y Mainero que Sobre delantero El que está en Iquique Iquique Sí, el que está en Iquique Como media punta Un poquito diría yo Va por fuera Sí, va por fuera Más A ver La lesionado completo El que llegó a la U A la U Buenas tardes ¿Y llegó el defensa argentino o no se viene? Lo dicen por acá Más por acá A ver Bueno, mensajes habituales Que se vaya a Lira Y que se vaya a Salas Más por acá Yo iría Por Sebastián Zúñiga Y también por Jimmy Cisternas Bueno, llegó Jimmy Cisternas Ya fue oficializado Tanto Cisternas Como Alegre El defensa central Y como también Facundo Castro El delantero Argentino Centro delantero Que ojalá que acá pueda encontrar su lugar En el planeta Fútbol chileno Pero pasa con harto Harto deportista Por ejemplo Kevin Harvotl Encontró su sitio En la región del Biodio Harvotl fue un muy buen jugador Goleador De la segunda división profesional En la última temporada Harvotl tuvo grandes campañas En Wonders También en Unión Anduvo bien Lo que pasa es que ya también El tiempo pasa Las comparaciones Yo creo que lo arruinaron Pero Harvotl ¿Qué edad tiene además? Tiene 31 32 años Tampoco es Es un muy buen jugador Don Juan Pedro Peña ¿Cómo le va? Buenas tardes ¿Cómo te va Fabián? ¿Cómo estás Carlos? Gusto de saludarles Claro Y fíjate que Inmediato engancho A propósito de la extensa Y valiosísima Entrevista con José Luis Mene Gamonal Se reconoce en el seno Del club de deportes Tampoco Fabián Carlos Que El tema de los arqueros Ha sido particularmente difícil Fíjate que Es duro golpe Fue duro golpe La salida A Lautaro de Wynn De Sebastián López Y ahora la de Mene Gamonal Más sorpresiva La de López Porque no se esperaba La de Gamonal se esperaba Yo sé que hay varios críticos Que apuntan a que La dirigencia Lo deja partir Pero hay que decirle Que también Había un interés Por parte de Mene De salir y a jugar Necesariamente a primera división ¿No? Como va a ser En el caso del cuadro de Cobresal Y Los nombres ya Presentados oficialmente Alan Alegre Competente Defensa Central Argentino De 30 años Perdona ¿Quién dice competente? Lo que pasa es que nos ha tocado Dos cosas Fabián y Carlos Ver imágenes Que tú sabes Las imágenes Están dirigidas Digamos Están editadas Pero bueno Esas imágenes editadas Hablan de un Súper buen defensor A eso me refería Con competente Digamos Con que es un Defensa que En el Antamiaje que me tocó ver Imágenes de un compendio De Algo así como De 15 minutos La verdad que defiende Bastante bien Llega bastante bien También En el juego aéreo Ha marcado un par de goles Y otro antecedente Y estoy tratando de decir Más antecedente Que Impresiones ¿No? Porque las impresiones Las podemos tener todos La cantidad de partidos ¿No? La cantidad de partidos Efectivamente Y capitán de un equipo Que no está peleando Últimos lugares En la Primera Nacional O la B nuestra Fabián Que ha sido capitán De Quilmes También titular indiscutido En Aldo Sivi Que no estamos hablando De Boca River San Lorenzo Independiente Pero estamos hablando De equipos que Compiten en la Serie B Del fútbol profesional Argentino Y que tú siempre Lo deslizas Fabián ¿No? Hay que ver La vida nacional Porque seguramente Muchos de esos jugadores Llegan al fútbol chileno Yo creo que Tenga en el clavo Lo de Alan Alegre Y por eso que A mí se me ocurre Porque hay que verlo Cómo funciona Con la camiseta Aldiverde De Fabián y Carlos Y no sé si ustedes Comparten el concepto De competente Que yo creo que tiene Muy buenos antecedentes Para allá iba No me gusta adjetivar De repente Juan Pedro Pero que venga jugando Ya es un avance Pero me gusta decir Que es un jugador Que estaba jugando Que fue capitán En Aldo Sivi Que ya lleva Hartos años En la B nacional Y que ahora está en primera Que ahora está en primera Aldo Sivi Que es el equipo De Mar del Plata Y Quilmes Que es de la zona sur Del Gran Buenos Aires El tiburón El tiburón Es Aldo Sivi Claro Y que Quilmes Que es el equipo De la zona sur Que tienen Dentro de los últimos 15 años Tienen a un chileno Que quieren mucho ¿Sabes a quién? A Calule Meléndez Que la rompió En Quilmes Y Alegre De hecho Había una foto Con 100 partidos En Quilmes O sea Ya un tipo Que jugó 100 partidos En primera O en primera B nacional En Argentina Me parece que Más que el adjetivo Es un dato ¿No es cierto? Es un dato Y no una opinión Que es muy clara En términos de que Es un jugador Que viene con ritmo De partidos Que viene con competencia Que viene Me parece A hacer un aporte Muy interesante Es durísima Es muy dura Es cosa de preguntarle A Platense Se demoró Cuántos años En salir De la parte baja Y ganó Platense Ahora Le ganó 1-0 A Argentina Y en esa lógica Y en esa lógica Alan Alegre Sin duda Que por los pergaminos Que trae Pulgar hacia arriba Para allá apuntamos Y yo estoy de acuerdo Fabián Nos expresamos De la misma manera O de similar manera En el sentido De no adjetivar Mucho con jugadores Que han tenido Su historial Anterior Y una de las críticas Absolutamente Con las cuales Yo también adhiero Cuando se decía Que jugadores Que venían Con pocos minutos Que venían Con problemas físicos Sin historial exitoso En el caso De Alan Alegre No se cumple Nada de eso Sino que todo Por el contrario Ha jugado Ha sido titular Marca presencia Fíjate que Lo que he visto Vuelvo a subrayar Imágenes editadas Del rendimiento De Alan Alegre Especialmente En Aldo Sibia Más que en Quilmes Las imágenes Que me correspondió ver Y fíjate que Se ve muy rapidito Se mueve muy bien Desde la zona media Para alguno De los flancos Se cruza muy bien En las imágenes Que uno ha visto Pero te repito Objetivemos más No adjetivemos Me quedo con la sensación De que es un jugador Que viene compitiendo Y eso es muy valioso ¿Ya llegó Temuco Jota? Sí, perdón ¿Ya llegó Temuco Alegre? Sí, entiendo que sí Ya está integrado En los entrenamientos Del club de deporte Temuco Entre paréntesis Hoy día empezó El proceso de pretemporada Así que desde ese punto de vista Llega a ser regular El trabajo de preparación Para el año competitivo Que ojo Me dan una fecha Fabián La verdad que tenemos Un montón de información Fabián Y la voy a tratar De ir entregando Paulatinamente Pero me dan una fecha 27 de febrero Para que allí termine El proceso de exigencia física En el marco De la pretemporada Y de allí Se podrían ir a Santiago El plantel completo Del club de deporte Temuco Para hacer partidos De carácter preparatorio En la capital De la república Lo ligo con los jugadores Ya confirmados En deporte Temuco Y que hoy día Fue una jornada En ese sentido Muy noticiosa Aparte de Alan Alegre El defensa central Argentino de 30 años Está Jimmy Cisterna Que lo habíamos dado a conocer En un club de deporte La semana pasada Hace un par de semanas En rigor Que era interés Del club de deporte Temuco Se concretó el fichaje Del ex jugador Formado en Wander Y con paso Por exitoso A mi criterio En el mediocampo De Unión San Felipe Y completa Esta triada De nuevos nombres Para deporte Temuco Facundo Castro No se entusiasmen Quienes siguen En la primera división No, no es el uruguayo Carrilero diestro De O'Higgins De Rancagua Sino que es el Ex centro delantero De Cobresal Y que también Lo habíamos comentado La semana pasada Fabián Carlos Aquí en Un Club de Deporte Él no tiene Bueno Últimos números Con Cobresal 12 apariciones Sin goles Centro delantero Uno espera En el caso Particular de Facundo Castro Que encuentre Su espacio En el planeta fútbol Y que sea temuquense Ojalá que así sea Facundo Castro Él es argentino Pero antes Antes de Haber estado En Cobresal Estuvo en Ayúdame Jota Esportivo Barracas O Barracas Central En uno de esos dos equipos En la BMI Esportivo Barracas De Argentina Y allí sí metió Hartos goles Y eso fue lo que Le permitió Llegar a Chile Sí Esportivo Barracas Marcó goles La verdad que Desde ese punto de vista Ahí está la cuestión Que uno tiene La cautela habitual Pues Fabián Porque también Alguien puede llegar Con enormes Pergaminos Y tiene que Consolidarse En el juego propio En el colectivo Me refiero Con sus compañeros Y también ver Qué tan competente Y qué tal nivel De competencia Tiene En relación A sus rivales Y por eso es que Uno no puede hacer Así apuestas A tontas Y a ciegas En el fútbol Porque siempre Esto es una Es una lucha De contrastes Y de competencia En el caso De Alegre Ya está dicho Lo señalado Me parece que Cisterna Es también un jugador Competente Fíjate Si bien No era un puntal Espectacular En el San Felipe Siempre era número Opuesto en el Medio campo Del cuadro De la Concagua Es chiquitito Es bajito Es hábil Es veloz Y desde ese punto de vista Le puede entregar Un matiz Al equipo de Pato Lira Y en el caso De Facundo Castro Fíjate que lo ligo A otro tema Que también surgió Como nombre En el club de deportes Temuco El de David Chiquito Escalante Es bien probable Fabián Tú sabes que en el fútbol Uno Lo estoy diciendo recién Uno no se puede jugar Con cosas así Perentorias Y totales Pero lo más probable Es que ya los de Chiquito Escalante Quedan en olvido Para el club de deportes Temuco A propósito De El fichaje Y la contratación De Facundo Castro Por último Juan Pedro Nos quedan Muy pocos minutos Me imagino Que van a ir Por un arquero Carlos Que va a ser Pero me imagino Que el arquero Va a ser Extranjero El arquero Esto es feo Decirlo Pero hay muchos técnicos Que lo dicen Tenemos un uno Y un dos En todos los puestos ¿No es cierto? El arquero número uno El titular De Deportes Temuco Me parece No los tiene En la mesa Aaron Astudillo Sigue siendo opción Jugador formado En la cantera De Universidad Católica Y faltaría Un delantero más Para completar El listado De siete nuevos nombres A la plantilla Del club de deportes Temuco Que hasta ahora Hasta ahora Tiene Doce jugadores Que continúan Más los tres Que se acaban De fichar Más once juveniles Las partidas Trece jugadores Que partieron Del club de deportes Temuco Catorce Catorce con Celerino No te olvides de Celerino Ah bueno Es que claro No los cuento Ni a Celerino Ni a Olego Si agregamos Esos dos Delanteros agentes Pensé que me ibas a decir Que no contabas a Sierra Pero esa es otra historia Juan Pedro Lo cuento Dentro de las partidas Perdón Lo cuento Dentro de las partidas Está bien Abrazo grande Jota Que estén muy bien Fabián Carlos Sánchez Sánchez Tenemos muchos mensajes A ver rápidamente Porque ya Marcelo Nos dice Marcelito Parra Que el día de hoy Está con nosotros Acá en los estudios Nos dice que nos quedan Muy pocos minutos Solo a todos Se podrá criticar Que Facundo Castro Hizo cero gol El año pasado Se podrá alabar Que Alan Jesús Alegre Tiene buen juego Por arriba Y abajo como Casanova Y no hay que negar Que Sistena Es una de las niñas Bonitas de la categoría Pero lo que no se puede negar Es que estando Luis Landeros En el club Por primera vez En mucho tiempo Tenemos refuerzos Antes que comience El campeonato Es verdad Es verdad Más por acá La salida de Gamonal Cepeda y Aros Es un golpe de gracia A distintos lugares De la región Nos dicen acá Han perdido Grandes 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 Clientes Bueno Más mensajes Por acá Saludos a don Carlitos Hernández Y ojalá siga apareciendo Más seguido en el programa No depende de mí No No me digas eso Depende de ti No me digas eso Siempre le digo Carlitos ¿Cuándo te vas a sumar al programa? No es que estoy despachando En el Mañana de nuevo Especial COVID Si esta semana Vamos a estar acá Vamos a estar acá Oye Hizo 17 goles En 40 partidos En Barraca Central Barraca Central Castro Sí 24 años 1 metro 77 Estuvo formado en Racing Donde jugó 7 partidos No marcó goles Después Estuvo en Unión Jugó 2 partidos Unión de Santa Fe Sí En primera también En el 2015 Después se fue a Santa María Donde en 45 partidos Anotó 5 goles Y De ahí All Voice 20 partidos 4 goles Barraca Central 40 partidos 17 goles Y su último paso El 2020 Por Cobresal 12 partidos 0 gol 126 partidos 26 goles En su carrera Nos queda muy poco tiempo Hola muchachos Dufro Deportes Solo decirle Que éxito Al meme Lo mejor En este nuevo rumbo Que toma un gran arquero Y que le vaya muy bien Más por acá Buenas tardes ¿Se sabe algo? ¿Suena algún nombre para el arco? Ya lo dijimos allí Algunos nombres Que ya los entregó también Juan Pedro Más por acá ¿Se sabe algo que pasa con los abonados este año? Lo vamos a abordar mañana ese tema ¿Qué pasa con los abonados? Me contaron que parece que no querían devolver la plata No sé lo que decir Pero la verdad No tengo el dato La verdad No tengo absolutamente el dato Más por acá Muchas gracias Gamonal Por su entrega En el club Los mejores deseos Gracias Nos quedaron mensajes Uf No alcanzo Mañana Mañana vamos a ir con esos mensajes De todos ustedes Don Carlos Muchas gracias Mañana básquetbol también 23-10 Hoy día Chile-Venezuela Si Argentina le gana a Colombia Entra clasificado a la siguiente fase Chile Muy bien Junto con Javiera Toro El día de hoy que también nos está Ya comenzando a colaborar Pronto va a salir ya también En pantalla Va a estar en los micrófonos Javiera Y que va a estar también Dos segundos JP nos acaba de dar una información A ver Lautaro Wynn parece que se lo toma en serio Ábalo Nuevo refuerzo de Lautaro Wynn Sí Nos dice Juan Pedro Peña ¿Lautaro Wynn? Ahí es plata Carlos Encina Renovó a Carlos Encina Imagínate No tenían ni un peso En segunda división Y suben a primera vez Y en primera vez Automáticamente les llegan 90 palos No, si tenían plata en segunda división No, claro Pero la categoría no les entregaba nada Ahora le están pidiendo Eso es Ya en la noche Vemos básquetbol Chile-Venezuela 23-10 Nos vamos Muchas gracias Que les vaya bien Allá nos vamos con esa cámara Junto con Carlos Hernández Y todo el equipo que hacemos este programa Como siempre Un abrazo grande Chau, chau UFRO Deportes Un completo equipo de profesionales Analiza todo el acontecer deportivo de la región El país y el mundo Por radio y televisión UFRO Deportes